¿A dónde vamos exactamente, abuelo? Mi viejo amigo Phil está trabajando en el nuevo metro de alta velocidad de la ciudad de Portland. Es todo un genio en cosas de electrónica. Puede arreglar el reloj, pero ¿qué pasa con la persona que lo lleva puesto? ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¿Alguien quiere que actualice su móvil en un satélite? Gwen tiene razón, Ben. Quizá todo esto tenga alguna consecuencia inesperada. Deberías quedarte quieto y... Demasiado tarde. Ven aquí. ¡Esto no es un juego, ¿sabes? ¿Un juego? ¿Tú me has visto? Pero si soy la viva imagen de un gran héroe en acción. No está bien abusar ni de las cosas buenas. Deberías parar hasta que averigüemos qué es lo que le pasa al reloj. Lo que pasa es que soy mejor que nunca. El reloj no necesita que lo arreglen. Necesita que yo lo utilice más. ¡Poder rodante! ¡Genial! ¡Por fin vuelvo a ser Gax! Eh, pero... ¿Gax puede volar? ¡Oh, tío! No, Gax no puede volar. Buen aterrizaje. Gax ni siquiera debería estar aquí. Ahora hay un agujero enorme en mitad de la calle. ¡Ups! Pero fíjate, mira qué músculos tan grandes. Por eso has hecho el agujero en el suelo. Vamos a la estación de metro a buscar a mi amigo Phil. No hay por qué esperar más. ¡Alguien está en peligro! ¡Hola! ¡Ayuda! ¡Aquí abajo! ¡Es la voz de Phil! La erupción del volcán ha debido causar algunos daños. ¡Héroe en acción! ¡Ayuda! No os va a ayudar un cualquiera, sino Gax. ¡Suscríbete al canal!